¿Qué tal? ¿Cómo vais? Que me he visto yo con mucho chorro de voz. Que lleváis aquí algunas, algunas y algunas de vosotros todo el día. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguir aquí, por el aguante. Y como siempre, muchísimas gracias a Amá por las jornadas. Algunas de vosotras, de vosotros y de vosotres, habéis ido a comprar estos vasos y os habrán contado un poco la historia, pero creo que algunos no y nos gustaría no acabar el día de hoy sin contarlo. Estos vasos que ponen fiestas populares surgen porque hace dos años las personas que sois de Oviedo lo sabéis, había unas fiestas que siguen existiendo que se llaman San Mateo, que eran unas fiestas populares, unas fiestas que organizaban las asociaciones, la sociedad civil y que además con la recaudación de esas fiestas se mantenían y hacían actividades todo el año. Hace dos años el gobierno del Partido Popular decidió privatizarlas, decidió privatizarlas, terminar con los conciertos públicos, gratuitos, eliminar los chiringuitos sociales, eliminar cualquier tipo de diversidad y a pesar de eso un grupo de asociaciones, entre las que está Amá, lleva dos años resistiendo, manteniendo una pequeña aldea gala en la catedral donde se defienden de una manera muy épica, tengo que decir, de las agresiones del ayuntamiento y de una coacción brutal de la policía y quiero darles las gracias también a los compañeros y compañeras de Amá por hacer eso porque están demostrando y están luchando por mantener algo que debería ser obvio, que es que las fiestas son del pueblo y lo van a seguir siendo, así que gracias por eso. Y seguimos con agradecimientos, a mí me gusta mucho empezar agradeciendo, la verdad. El segundo agradecimiento es a Manu Palomo, que es profesora de la Fundación Sexpol y que organizó unas jornadas este año en Madrid y todos los beneficios de la escuela, todos los beneficios fueron destinados a esta escuela. Muchísimas gracias. Y el siguiente agradecimiento es a Bob por estar aquí, muchas gracias. Un placer. Yo estoy, gracias a todos, a todas, a todes, estoy encantado. Llevo todo el día escuchando a mujeres fantásticas y yo querría seguir escuchándolas y callarme, que esto yo creo que es mi lugar bueno en el feminismo. Pero hemos aprendido a jugar, con lo cual, pa'lante, amiga. Bueno, todas, todes y todos le conocéis, Pop, Roberto Enríquez, es colaborador televisivo, es bloguero, es guionista, es escritor y tiene una obra maravillosa que pudimos disfrutar en Avilés, que es Los días ajenos hace poco, que como me consta que hay alguna programadora y programador cultural por aquí, que lo sepáis, que es una obra maravillosa y, de hecho, así como sin querer contar mucho, igual dentro de poco la podemos ver en Mieres. Creo que no está rocía por aquí, pero igual la podemos ver. Os cuento cómo veis esta dinámica, ¿vale? Las personas que habéis estado el jueves en la charla con Ira lo sabéis, pero por si acaso no, esto no va a ser una entrevista en la que yo cojo el privilegio de poder estar aquí con Bob y le hago preguntas y vosotras y vosotros y vosotros escucháis, ni tampoco va a ser una ponencia. Esto va a ser algo interactivo. No va a haber un rato de nosotros interactuando y vosotros escuchando, sino que podéis tomar la palabra en cualquier momento. Como me consta que al principio cuesta un poco, yo voy a proponer un tema y voy a proponer alguna pregunta. Pero en cualquier momento solo tenéis que hacer así y alguna amable compañera o compañero os acercará un micro y a partir de ahí se generará la conversación. ¿Os parece bien? Sí. A ver, ¿otra vez como si hubierais desayunado? Sí. Venga, pues empezamos. Yo voy a empezar con una pregunta, con una propuesta, porque te iba una vez a explicarla y me pareció que está explicado muy bien. El por qué, y vamos a retomar algunos aspectos que se han estado hablando, cuando el sistema, el sistema capitalista o el sistema educativo, plantea una serie de postulados, eso se llama educación. Todo lo que dicen se llama educación. Pero parece que cuando le decimos las feministas es ideología y es ideologizar. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues porque nadie considera que la... Estoy muy cerca del micro, vosotros decidme, ¿eh? Que yo no creo que iban a molestaros. Ahí estoy bien, perfecto. Nadie considera que la ideología dominante sea ideología. Yo lo expliqué una vez en la tele con una imagen, a mí me gusta mucho hacer imágenes, porque creo que es como se explican las cosas, soy un poco jesuítica y entonces eso me va bien. La ideología dominante es un ruido de fondo constante que llega un momento en el que dejamos de escuchar. Y vivimos con esto y no lo notamos. Y de repente, cuando alguien empieza a ver un sonido diferente, que suele ser mucho más bajito y muchísimo más espaciado, pero es un clac, 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 alguien dice, cuidado, ideología. No, no, si estás metido en ideología hasta el cuello. Lo que pasa es que, como es la ideología dominante, no te llama la atención. De repente, cualquier sonido divergente, discrepante de eso, te hace temer, te hace pensar que las cosas pueden cambiar y que además no vas a saber cómo someterte a ese sonido, porque lo que te da miedo es que ese sonido no vaya a ser de fondo como era el otro, sino que te vaya a impedir seguir pensando como pensabas antes, sin tenerlo en cuenta. Entonces, por eso me parece tan importante que tengamos en cuenta que todo es ideología. Hasta lo que parece más inocente, hasta que... Yo, por ejemplo, yo he trabajado en televisión mucho tiempo y odiaba una especie de mantra que tenían las cadenas y las productoras, que eran como, bueno, es que nosotros solo hacemos entretenimiento. Nadie hace solo entretenimiento. El entretenimiento es pura ideología y generalmente suele ser ideología de la peor calaña neoliberal. Por ejemplo, cuando en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda elevar Sálvame a los altares porque parecían una víctima de un poquito una caza de brujas, pero Sálvame, que solo hacía entretenimiento, en realidad estaba haciendo una ideología neoliberal tan fuerte que si lo pensáis objetivamente, si alguna vez habéis visto Sálvame, que seguro que sí, Sálvame consistía en una plantilla de seis señoras y señores que habían pasado los 50 y que para conservar su puesto de trabajo tenían que dejar su dignidad a un lado. Si eso no es ideología de la peor calaña neoliberal, y sin embargo, nos lo vendría como, no, la gente se detiene, no, la gente se divierte, no, la gente se aliena y además asume como normal cosas que se están estableciendo como normales. Hay otra cosa que para mí, otra imagen que para mí es muy importante y es la de la peli de terror. ¿Por qué cuando, como espectadoras y como espectadores de una peli de terror típica de adolescentes de los 80, pero que se van replicando todas con el tiempo, ¿por qué cuando vemos a la rubia tetona bajar al sótano? Gritamos, no bajes, no bajes, pero nunca le gritamos al asesino que está bajo agazapado, no la mates. Porque creemos o hemos asumido o nos han enseñado que nuestro único poder, incluso en el mundo de la ficción, donde sabemos que la actriz no existe, no nos escucha, da igual, nuestra reacción, nuestra programación cultural, nos hace creer que podemos gritarle a la chica para que no haga lo que no queremos que pase, pero que por supuesto ni se nos ocurra gritarle al asesino porque está fuera de nuestro alcance. Entonces, yo por ejemplo cuando hablabais antes de... A ver, no lo aplaudáis todo porque me vengo a ribísima y además ahora que estamos aquí como en un epitel de tablao flamenco que yo me voy a decir que voy a empezar a cantar la sonia con la guitarra. Por favor, nos falta alguien taconeando muy fuerte. Pero entonces, también por eso me parece muy importante es decir, que miremos las cosas más veces y de otras maneras. Una cosa que antes ha hablado Clara Serra que me ha encantado su reflexión sobre el lugar de la masculinidad, las masculinidades dentro del feminismo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando... Y creo que sería un paso importante reflexionar. Cuando los señoros a los que incomoda muchísimo el feminismo o a los que les incomoda un poco pero te dicen no, no, si yo soy feminista porque tengo madre, mujer e hijas, fijaos que nunca tienen amigas. ¡Hostia! Pensad en esto. Mujeres feministas que estéis aquí tenéis un trabajo. Tenéis que haceros amigas de esos señoros porque a lo mejor es la forma en la que se puede conseguir porque ellos sí tienen madres, tienen mujeres, tienen hijas pero no tienen amigas. Pues es un poco raro, ¿no? Pues a lo mejor toca sacrificarse. Yo es que soy muy... yo soy muy de sacrificio. Yo me sacrificaría por ellos pero ya tienen amigos gays con lo cual no. Pensad que tienen mujer, tienen madre, tienen hijas, tienen amigos gays pero no tienen amigas. Con lo cual preguntémonos que a lo mejor la culpa es vuestra. Que sois unas chungas. Sois unas chungas. Venga, vamos a retomar a partir de aquí. Con esto que dices que enganchando con el discurso que daba Clara Serra también antes sobre la masculinidad porque claro, a mí me dices te tienes que hacer amiga de Abascal y hombre, me da como pereza. No, 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 no. Tú no. Ellas. Claro. Es decir, es que también es cuestión de clase. Claro, o sea, eso hay que repartirlo también. O sea, no quieren ser todas feministas. Mira, Macarena, una que quema la cabogra Abascal. Pero Abascal podía decir tengo amigas feministas pero no ha sido el caso. Pero de todos modos, fíjate que a mí esto me preocupa mucho, me preocupan los referentes. Es decir, yo estoy súper a favor de que, primero, no estoy nada a favor y estoy de acuerdo con Clara con lo que decía antes con lo de irle a los tíos con el discurso del privilegio porque muchos de ellos no entienden ese privilegio. Y luego creo que también hay un problema y es un problema que también tiene que ver con la ultraderecha y es que los modelos de refugio que se plantean son todos modelos de pasado. Esto que se hablaba antes de que no se plantean utopías me parece muy importante porque además la utopía se plantea también desde la cultura. Marc García Pucho lo decía esta mañana y estoy totalmente de acuerdo es que esos referentes, esas utopías, esas ideas que podemos plantear, esos idearios también se plantean desde la cultura. yo siempre recuerdo una cosa que a mí me sentaba muy mal pero desde que era adolescente cuando veías una película o una serie más o menos moderna más o menos yeyé donde había un tío que molaba o sea que no era el típico patoso o el chufla o el bachista o el... Cuando había un tío que molaba al final había un momento en el que todo daba un girito y acababa siendo gay. Y decía no, mierda no, porque no les estáis dejando el lugar a los tíos heteros de tener un imaginario de tío guay. Y entonces claro que está muy bien que en ese momento quisieran acabar con el estigma que tenían los hombres gays que en otro momento lo tuvieron pero que porque eso lo se ha ido ampliando es decir yo tengo un problema de que me faltan imágenes referentes imaginarios obviamente que hay que acompañar a los tíos cis que entienden el feminismo como algo que les amenaza pero si no sabes a dónde vas si lo único que les estás diciendo es venid con nosotros a regresar a ese lugar donde erais felices aunque fuera mentira pero nadie les dice venid con nosotros a este lugar que estamos construyendo entre todos entre todas entre todes donde vamos a ser todos felices y eso no se está planteando o sea yo de hecho a mí me obsesiona la necesidad de referentes tíos cis hetero para adolescentes cis hetero no sé dónde está pues a lo mejor ahí en tiktok y me lo he perdido pero tengo la sensación de que no está ahí y creo que es un trabajo que tenemos que también trabajar en común me gusta muchísimo que lo lleves a este punto porque últimamente que estoy reflexionando mucho sobre las infancias porque claro piensas en adultos y piensas en un tipo de 30 años de Vox y yo y lo intento pero empatizo poco es como me da igual ahógate en tu masculinidad tóxica pero claro pienso en los niños que son cookies y están ahí y los ves tan majos yo siempre pongo un ejemplo que una vez estaba en las Islas Cies y había unos niños no estoy utilizando el masculino genérico niños había unos niños como de 4 o 5 años y uno de los niños se cayó entonces la reacción entonces la reacción entonces la reacción natural de todo el resto de niños fue ir corriendo y decir ay Manolito te has hecho daño quieres que viesemos a mamá misma escena dos días más tardes 13 años se cae un niño oh maricón gilipollas y yo hostia que les hemos hecho que ha pasado entre los 4 y los 13 años para que esos seres adorables se hayan convertido en estos adolescentes insoportables y claro eso tiene mucho que ver con esa construcción de la masculinidad y yo tengo la sensación últimamente y quizás es porque simplemente estoy poniendo el foco ahí que sabemos que el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un campo de batalla pero creo que más que nunca la mente de los niños y de los hombres jóvenes ahora es un campo de batalla ahora tienes niños y niñas y niñas de 10, 11 y 12 años que te saben explicar lo que es una persona trans lo que es el género binario lo que es el poliamor y te lo hablan de ello con toda naturalidad y a la vez niños de 11, 12 años que te dicen viva Vox y tal hay como una polarización brutal y creo que hay una batalla cultural en la infancia que efectivamente creo que no estamos siendo capaces de afrontar no y a mí me preocupa y me importa mucho y me importa mucho porque además es una cuestión de construir cosas en común y también tiene que ver con la clase tiene que ver con incluso tiene que ver con lo aspiracional tiene que ver con las posibilidades con las posibilidades que le das a alguien de ser algo que merezca la pena es decir es que claro hay muchos más referentes positivos de formas de ser mujer ahora mismo que referentes positivos de formas de ser hombre no chungo entonces es muy complicado pero no entiendo qué podemos hacer o sea yo en ese lugar además claro como yo estoy en lo gay pues ya siento que soy un traidor para esos chavales porque yo yo no quiero que sean como yo pero sí quiero que encuentren tíos que formen parte de un mundo mejor y que construyan en común también con mujeres con todos los que vamos a conformar el espacio y no sé por qué esto no se está construyendo ¿alguien del público tiene la respuesta? porque encima es que aquí tenemos un público bueno que ya lo quisieran otros y otras escuelas ¿no? tenemos muchas mujeres y hombres que han estudiado mucho este tema estoy pensando en algunas personas en concreto que están haciendo ahora mismo no voy a interpelar a nadie directamente pero o sí o sí en un rato sí veo que no ¿queréis decir algo sobre esto? ¿queréis hacer alguna pregunta Bob? ¿queréis cambiar de tercio? venga hay un joven por ahí ¿quieres agua? por favor oye muchísimas gracias que la primera vez cuesta pero yo me quedo sentadito para que no se me miren mucho bueno primero gracias por hacer el espacio posible la conversación y la reflexión y respecto a esto o sea vamos a darle la vuelta y a pensar en nuestros mayores es decir todos tenemos padres abuelos tíos en casa ¿no? y de un tiempo para acá quizás cuando somos más pequeños y menos adultos no nos atrevemos o no reconocemos conductas de masculinidad tóxica en casa pero llega un momento que sí ¿no? y llega un momento en el que quizás a veces digamos que es una tarea difícil corregir a tu padre muchos no a una persona mayor que tú a un hombre de tu familia mayor que tú corregirle muchas cosas que dices porque si a tu amigo o en la calle estás dispuesto a parar a alguien una actitud de masculinidad tóxica o machista y no en casa ¿no? o sea porque sé que es muy difícil es muy sensible pero según va pasando o también dar por hecho este argumento de es que ya es muy mayor y no va a cambiar entonces a veces lo más sencillo empieza desde la cotidianidad ¿no? y al igual que creo que con la infancia es más sencillo no nuestra influencia de explicarle a niños niñas y niñas pues eso que no está bien o no repitas estos modelos pues creo que cuando es al revés o sea cuando pensamos en nuestros mayores nos paramos y lo damos como una causa perdida a veces y no me gustaría pues eso compartir o sea ¿qué opináis de esto? a la hora de decir ¿qué hacemos con esto? ¿cómo pararlo? ¿cómo aprender? ¿cómo hablar de reeducar? o sea a mí me encantaría que mi padre jubilado dejase de ir con sus amigos del vino del bar que todos están intoxicados ahora mismo con un reaccionar ¿no? reaccionarios con todo lo que están viendo y son los primeros que repiten como loros todo lo que dice Ana Rosa por ejemplo y me encantaría que este hombre por ejemplo meterle caña y meterle caña para decir apúntate a teatro para que aprendas a llorar ¿no? por poner un ejemplo entonces ¿cómo combatir esta masculinidad tóxica en casa y con nuestros mayores? es mi pregunta y reflexión ya también es un temazo yo mira yo te diría que primero en casa en las familias hay una cosa que en este caso no funciona que son las dinámicas de poder es decir que muchas veces tú no puedes corregir a nadie porque ejerce un poder sobre ti y entonces es muy complicado yo estoy hablando de situaciones incluso de situaciones culturales de cómo generar ese deseo de construcción de un lugar en el que no te sientas que te están echando de ningún sitio que además tampoco es tan guay el sitio en el que estás o sea que para mí también eso es muy importante ¿no? esa necesidad como de seguir valorando porque ese lugar que te dicen que es guay hay cierta clase de discurso que te dice lo que hablábamos antes ¿no? es que tú tienes privilegio es que tú eres el poder no tú eres un tío mierda que hacen sentir muy mal el mismo patriarcado que tú estás perpetuando y continuando pero también está la posibilidad de hostia vamos a crear un lugar un espacio donde tú tío vas a estar mucho más cómodo vas a estar muchísimo menos presionado por condicionantes del patriarcado por tener que seguir reglas que no te apetecen por no tener que aprender a llorar en teatro sino llorar porque te apetece sabes todo eso me parece muy importante y creo que es un trabajo de todas también es verdad que es muy difícil cuando de repente estas personas son violentas ejercen la violencia sobre las mujeres la posesión todo esto hay un momento en el que no te apetece nada ayudarles a nada pero yo creo que es que esto es muy vuelve a ser muy personalista muy individualista y vuelve a no pensar en la sociedad en común con lo cual yo trabajo para eso todo el tiempo pero no sé nunca cómo hacerlo bien porque además hay una cosa muy interesante y es que cada vez que eso pasa cada vez que alguien se plantea contarle a los niños a las niñas a las niñas nuevas realidades llega alguien a explicar que estás siendo le estás invadiendo el cerebro le estás dogmatizando le estás y entonces hay un peligro y ese de apartar las manos de nuestros hijos es que no son tus hijos igual que perdona que te voy a hacer hay una expresión que aborrezco y tú la has usado y entonces te ha tocado a ti no son nuestros mayores los mayores son de ellos mismos y se gestionan súper bien esta cosa de nuestros mayores a veces me parece un poquito paternalista perdón o incluso que cada uno tiene yo ya tengo bastante con mis mayores para encima tener que quedar con los tuyos con lo cual los mayores de cada cual pero siempre es importante yo no tengo las respuestas de hecho yo estoy aquí porque no tengo ninguna respuesta la clave de mi éxito de la vida es llevar 15 años en medios de comunicación sin vocalizar bien que esto ha contribuido a que la gente pensara que decía cosas interesantes y luego no tener nunca respuestas si esto quieras que no te abre muchas puertas yo tenía un poco de choque cultural con la pregunta porque para desgracia de mi familia que por cierto está aquí yo nunca he tenido problemas en llevarles la contraria se lo han comido todo el rato de hecho fíjate yo creo que es mucho más complicado con los niños y las niñas y los niños si mira mi madre diciendo porque claro tú les dices o sea tú les dices no pues se puede ser libre y puede ser tal y es muy guay decirles eso pero el problema es que eso choca con la realidad el problema es que luego van al cole y tienen las uñas pintadas y tienen que asumir las consecuencias de tener las uñas pintadas y pedirle a un niño de 10 años que entienda que está siendo más libre por poder llevar las uñas pintadas cuando es lo que quiere es encajar y tener amigos y que les cojan para el equipo y saber que si va con las uñas pintadas por cierto aquí hay una madre a la que un padre le dijo cómo consentía que su hijo fuera con las uñas pintadas al colegio con 9 años estamos en este nivel y saber que el niño va a ir que va a decir me van a llamar maricón me van a pegar y me van a marginar tú le puedes decir misa el crío se deja de pintar las uñas y muchas veces ni siquiera entienden el por qué porque o sea perdón ahora te vuelvo pero que tira tira que jo tratamos a los niños y a las niñas diferentes desde el momento en el que nacen o sea es que hay estudios que demuestran que si el bebé se hambra se le cogen más en brazos y se le da más afecto y se le dice qué bonita eres y si el bebé tiene genitales masculinos se le coge menos en brazos se le da menos afecto y se le dice qué fuerte eres eres un campeón desde que nacen desde que nacemos yo que tengo un sobrino de 4 años que tengo que hacer pacto de ficción con algunas cosas porque me pongo mala que la ropa de los niños de 2 años es diferente a la ropa de las niñas de 2 años que es mucho más pequeña que son bebés por el amor de Dios que diferencia corporal y ya están desde pequeños entonces claro tú les puedes decir lo que quieras pero luchar contra esa realidad a mí es lo que me parece complicado lo digo también por quitarnos un poco de la carga porque muchas veces decimos es que no estamos sabiendo llegar es que es difícil luchar contra todo el capitalismo cuando lo que tenemos es donaciones una barra y un montón de gente maja pero dices ostras sí pero por eso yo reivindico el poder de la ficción es decir porque es un único territorio donde nos lo podemos permitir y donde tenemos que pensar que hay una tarea que hacer que hay una posibilidad de crear mundos de crear personajes de crear posibilidades que pueden ayudar a cambiar las cosas pero creo que no sé por qué no quiere entrar ahí probablemente porque también hay una cosa terrible en la ficción y cuando vas a vender una serie una película la gente siempre te cuenta la gente no quiere ver nada que no haya visto antes hay una cosa fundamental y es que todos asociamos lo que estamos viendo inmediatamente con necesito un género es comedia es drama es musical necesito que quede claro quién es el malo quién es el bueno entonces si cambias todo eso o sea hay series que por ejemplo han trabajado muy bien creo que por ejemplo la primera temporada de Sex Education trabajaba muy bien en contra de la masculinidad tóxica y lo que explicaba y demás pero siempre además hay una cosa que es muy terrible también tiene que ver con lo contemporáneo y es esta necesidad de que todo sea competitivo y que todo tenga conflicto porque la ficción trabaja con el conflicto es decir tú como guionista siempre te preguntas constantemente en qué momento hay conflicto entonces tú no puedes poner un personaje hetero guay en un mundo donde todo el mundo es más feliz a su lado y él también es más feliz porque no hay conflicto exactamente pasa igual con las redes sociales es decir cuando que también todo el fenómeno Incel que a mí me flipa y sobre el que he leído todo lo que he podido y que me estremece por si no sabéis alguien quién es que es lo Incel es una forma de decir célibes involuntarios que es un movimiento de adolescentes blancos en Estados Unidos sobre todo pero que luego se ha ido extendiendo por toda Europa que culpan a las mujeres de que ellos no follen no tengan vida sexual a las mujeres y a los machos alfa a los que también aborrecen pues todo ese movimiento Incel que es de hecho de todos los tiroteos que veáis en los informativos en Estados Unidos gran parte de esos tiroteos han sido hechos por jóvenes Incel pero nunca o lo contarán como un atentado terrorista de jóvenes Incel blancos de ultraderecha y ultramachistas pero eso que está en redes también en redes se está potenciando se está premiando el conflicto se está premiando el odio y a mí por ejemplo cuando la gente empieza a preguntarse ¿qué pasa en Twitter que la gente es muy agresiva? primero es que la gente ha descubierto que el algoritmo premia eso y segundo ¿por qué en vez de preguntarnos qué pasa? ¿por qué la gente es tan agresiva? ¿por qué no nos preguntamos cuánta gente hay que necesita que la escuchen? ¿cuánta gente hay que necesita que su voz sirva para algo? ¿qué clase de democracias de mierda hemos construido donde la mayoría de la gente solo tiene voz o sensación de que tiene voz en espacios privados que premian la violencia y que además le da una falsa sensación de influencia? entonces la pregunta no es ¿qué les pasa? sino ¿qué hemos hecho mal para que nadie sienta que su voz sirve para que se escuche en otros sitios? ¿Alguien quiere utilizar su voz para venga por ahí atrás? Esto está muy bien porque Jara lleva cuatro días a cuenta de la escuela sin entrenar antes hablabas del Sálvame y bueno todos los que estamos aquí todas las que estamos aquí estamos de acuerdo con que obviamente los medios de comunicación lo que hacen es una ideología neoliberal pero a mí me llama mucho la atención que luego puedas ver una serie como Maricón perdido también es decir cómo se permite cómo el sistema permite que ese tipo de series con otra serie de ideología con la que podemos disfrutar entren y absorban de alguna manera se queden absorbidas dentro del sistema y no sean un virus creo que le habéis quitado la voz a Bob he dicho algo ahora he hecho algo inconveniente Juan muchas gracias por lo de Maricón perdido mira tengo varias respuestas primera yo creo que yo me parece que Maricón perdido fue un error del sistema no sé por qué hueco me colé pero ahí me colé y estoy muy feliz de haberlo hecho pero yo siempre tengo la sensación cuando trabajo en medios ahí donde estoy de que estoy deprestado de que en realidad me he colado por una rendija y nunca es casual yo no me cuelo tú no te cuelas nadie se cuela ellos crean esos huecos para que pensemos que nos hemos colado en realidad nos usan como tontos útiles hasta que le somos de utilidad y luego ya somos locos peligrosos y nos desechan y somos una parte más de sus sistemas absolutamente neoliberales y casposos entonces otra cosa es cómo queramos participar en ellos yo siempre que puedo participo diciendo lo que creo que me parece importante decir allí pero no sé hasta qué punto estoy ejerciendo de tonto útil o sea yo por ejemplo cuando sacan los pies del tiesto en un programa de televisión convencional o lo que sea esto sirve para dos cosas una para que hagas gracia llame la atención te hagas viral porque si tú no sé si habéis visto la intervención en TV3 de Juana Dolores una tipa muy potente actriz poeta que fue un programa de estos como de tertulia de señor o de TV3 y se puso fita y fue guay primero si esa intervención de Juana Dolores con el mismo contenido la hubiera hecho en la red y en el programa de Pablo Iglesias nadie le hubiera dado bola porque en realidad muchas veces los mensajes subversivos funcionan en un entorno que constriñe entonces eso hay que aprovecharlo siempre pero ¿qué pasa cuando haces eso? primero que hay un montón de gente que dice a tope contigo que bien que esto se pueda hacer en los medios ¿qué hace el medio con eso? explicar uno mirad ya están los comunistas loquitos como siempre que cuando les dejas un hueco la lían dos estos comunistas que nos tildan de no proteger la libertad de expresión ellos acaban de ver que aquí se puede hablar de todo con lo cual tercer los filtros para que esos huecos del sistema se cierren se hacen mucho más estrictos con lo cual es posible que en ese momento tú hayas servido para algo pero es muy difícil que los que vengan detrás de ti vayan a servir para algo pero luego está el ejemplo contrario el ejemplo de Pablo Iglesias Pablo Iglesias se convierte en un tipo muy hábil porque va a todos los medios de comunicación pero desde teleconomía pasando por la Rosa que va a su piso la sexta noche todo y es muy legítimo porque desde allí lanzó un mensaje súper importante de repente ahora Pablo Iglesias considera que nadie debe ir a esos mismos medios que a él le ayudaron a auparse donde está los medios siguen siendo los mismos los propietarios siguen siendo los mismos lo que impide el mensaje de Pablo Iglesias es que vuelva a haber otro Pablo Iglesias entonces eso es peligroso esto está en streaming esto está en streaming a Canal Rens ¿no te van a invitar? un beso Pablo un beso Pablo ya te lo digo a tope contigo alguna otra pregunta claro después de lo de Pablo Iglesias nadie quiere venga va iba a decir todavía peor iba a decir Pablo Iglesias que en paz descanse no 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 vive 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 como ya era Canal Red bueno que yo voy con un poco de retraso que me refiero a lo de hace un rato yo creo que que las mujeres hemos podido disfrutar durante muchos años y desde que desde que éramos niñas o jovencitas de muchos referentes de mujeres muy diferentes en la ficción y en la realidad y bueno en un montón de sitios que nos han bueno pues que nos han despertado la imaginación y que nos han y que nos han ayudado a cambiar ¿no? y a y a imaginarnos que podemos ser pues diferentes y que podemos hacer que podemos tener una vida más feliz por decirlo de algún modo ¿no? y mujeres transgresoras y bueno yo creo que eso es porque muchas mujeres muchas feministas se han currado eso ¿no? y creo que eso es lo que ha faltado en que eso es lo ese trabajo falta que lo hagan los hombres también y que y que y que trabajen y que difundan y que y que y que se imaginen formas diferentes y alternativas y más y más placenteras de 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 ser hombres ¿no? sí pero yo creo que 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 hay muchos trabajos que hay mucho trabajo en ese sentido que los hombres tienen pendiente sí pero voy a discrepar contigo porque a mí lo que me parece paradójico es que todos esos referentes que las mujeres habéis tenido tampoco eh lleváis tantos años teniéndolo porque era muy difícil encontrar personajes femeninos distintos variados porque la industria y el mundo editorial y la cultura estaba copada con hombres que estaban contando historias de mujeres que les eran completamente ajenas o sea yo creo que ha sido en los últimos años cuando eso se ha conseguido cuando las mujeres habéis empezado a tener voz para contar esas historias y para contar esa posibilidad de ser mujer de distintos modos todos o casi todos muy interesantes mi planteamiento es que a lo mejor el trabajo de crear nuevas masculinidades no tiene por qué ser de los hombres bueno pero podrían echar una mano ¿no? bueno pero lo que a lo mejor sería más interesante es que las mujeres ocupáis más espacios en la cultura en la ficción en la industria y contribuyerais a eso es decir ¿por qué darles ese trabajo a hacer cuando los hombres se encargaron de crear modelos crearon modelos de hombres y modelos de mujeres bastante pacatas y aburridas o que si se salían de la norma establecida acababan fatal entonces a lo mejor el problema no es que las mujeres habéis hecho vuestra parte para las mujeres a lo mejor es que el problema es que las mujeres tenéis que ocupar los medios las producciones la cultura el sistema y la industria para crear esa posibilidad si ellos lo hicieron para ellos hacedla vosotras para ellos y a lo mejor acabamos haciendo para todos y esto no significa que os esté echando el marrón lo que significa es que uséis vuestro poder también para crear ese imaginario que me parece muy interesante poderlo hacer y creo que desde ahí se pueden hacer muchas cosas claro o sea yo entiendo un poco lo que dice Pop en realidad tiene bastante relación con lo que se ha dicho también durante varias mesas lo que no puede ser es que lo masculino sea lo universal y las mujeres solo podamos hacer cosas de mujeres las mujeres podemos hacer serios sobre mujeres podemos escribir cosas de mujeres podemos tal pero los hombres escriben sobre lo universal sobre ellos sobre nosotras sobre tal entonces claro en verdad es como entiéndeme yo soy partidaria de acabar con el binarismo de género que me parece mucho más útil pero entre tanto pues así que es cierto que lo nuestro debería tendría que ser universal también porque solo puedo escribir sobre mujeres porque no puedo escribir también sobre hombres o puedo escribir sobre yo que sé o sobre género no binario sobre cualquier cosa mientras hacemos todo esto que yo creo que está bien tampoco no perder la perspectiva de que la categoría nos perjudica o sea la categoría al final binaria de hombre-mujer no deja de ser un instrumento del capitalismo que al final tiene unas consecuencias y unos intereses detrás entonces todo lo que sea trascender eso nos ayuda pero a la vez también tenemos que pensar qué hacemos mientras hacemos la revolución o sea mientras tanto tenemos que hacer algo que nos haga estar más contentos más seguros más felices y luego ya pues ya vamos a hacer abolir el trabajo la propiedad privada todo eso a tope pero hasta que llegue ese momento vamos a ir poniendo tiritas que sean más o menos agradables para vivir teniendo en cuenta cuál es el destino final que no es la socialdemocracia ¿más opiniones? ¿palabras? ¿os hemos puesto muy intensas o qué? hemos pensado ya al acabar con los géneros y he sido como no lo quiero repetir mucho por si se aparece Amelia Valcárcel un saludo también desde aquí aquel joven de allí por favor quería Jara tengo una pregunta que va un poco por el mundo gay pero también por el mundo feminista o mujer en mi experiencia personal viajando por el mundo veo mucho hombres gays presencial muy presencial pero mujeres no igual en los medios también hay mujeres gays también pero no tantos y yo me pregunto un poco ¿por qué es? ¿tiene que ver algo con no sé hay una diferencia entre cómo son muchos hombres o cómo son muchas mujeres y se transforma se transforma incluso al mundo gay no gay o es por algo en la sociedad como estamos hablando de todo el tema de cómo nos educan y tal que no se ve que no se ve tanto que da igual si es por la ciudad dándose las manos si son en los clubs si son en las en las películas y series etcétera pues yo creo que tiene que ver con el patriarcado es decir independientemente de que seamos gays somos tíos entonces por eso hay más presencia de hombres gays en los medios de comunicación no por gays sino por hombres por eso durante mucho tiempo los colectivos LGTB y Q plus eran sobre todo gays eran sobre todo hombres gays eran los que marcaban la agenda los que al final se acaban entregando al neoliberalismo y vendían a sus compañeras trans y lesbianas y bisexuales yo creo que es una cuestión de visibilidad puramente patriarcal yo ando mucho tiempo he defendido que igual que existe el heteropatriarcado existe el homopatriarcado es decir el hombre marica blanco que determina de que va su colectivo y afortunadamente y gracias a los orgullos alternativos se han ido cambiando las cosas y la disidencia ha funcionado de otra forma pero creo que mayor visibilidad de tíos gays en mayores que mujeres gays tiene que ver con que hay más tíos en general en todas partes entonces luego está el sector de tíos gays pero yo creo que funciona básicamente por eso por una cuestión patriarcal no te veo muy convencido puedes puedes contra preguntar espera espera el micro si dices más hay más hombres por ejemplo que escriben guiones que están manejando que aparece en la tele y eso eso puede ser no lo sé pero bueno me imagino pero en el mundo real ahí estamos mitad a mitad y aún así se ve mucho más las hombres presentes en este caso los gays presentes presentándose aquí estamos y estamos con una fuerza o estamos y las mujeres no tanto me pregunto ¿es porque no quieren y no pasa nada o es porque no se atreven? yo creo que es porque no tienen tanta visibilidad y además tienen porque las calles no eran suyas hasta hace muy poco tiempo y porque durante mucho tiempo además la militancia de las mujeres gays era una militancia de puertas para adentro mientras que no les molestaba hasta que han tenido que participar en otras luchas pero yo por ejemplo en el mundo real en el que tú dices veo tanto hombres gays como mujeres gays no sé muy bien por dónde viajas tú puertos de mar saunas gays es como es que en las saunas gays veo muchísimos hombres gays no pero a ver que entiendo que la visión social y demás tiene que ver con la patriarcal pero en la calle no veo tanta diferencia por ejemplo cuando estuve en Avilés con con Ama y con Son y demás hay una cosa que me encantó y es que el colectivo LGTBI es sobre todo de lesbianas y eso me pareció que cambiaba por completo esa idea que tenía de los colectivos muy homopatriarcales muy de gays blancos limpios y me pareció que estaba muy guay el cambio con lo cual creo que pero también las calles también son masculinas Si tampoco te convence esta respuesta y te vas a quedar más tranquilo te puedo decir que las lesbianas vivimos en cuevas solo nos sacan una vez al año para esta escuela hoy me han dejado salir y en cuanto se termine esto me vuelven a meter a la cova es por eso no te las encuentras más preguntas intervenciones si hay alguna lesbiana aquí por favor que hable para que el chico se quede tranquilo también y que por favor se morre con otra que se morre con otra rápido porque si no como sabes que es lesbiana es una movida podemos hablar de pluma porque además la pluma es un temazo también en relación con la masculinidad hegemónica a mí la pluma me parece vital en serio de hecho yo llevo fíjate lo que peor llevo de mi discapacidad es que he perdido la pluma que es una reflexión que yo me hice o sea me di cuenta es decir fíjate mi cuerpo se paraliza y entonces pierdo la pluma con lo cual claro esto es ser hombre masculino estar como rígido en un sitio sin moverte pierdes la pluma eso es un desastre político pero a mí fíjate la pluma como mecanismo de identidad sin connotación sexual es muy interesante porque la pluma es otra cosa y de hecho la pluma incluso tiene el rechazo en las aplicaciones de ligue de pluma no tal porque todos tienen ser los estibadores y si no no vale pero me parece muy interesante y en el caso de las mujeres igual una no sé si es solo en Madrid pero a la pluma de las lesbianas una amiga mía la llamaba Martillo que me gustó si no alguien más lo ha oído gracias y me pareció precioso tener pluma y tener martillo que solo por curiosidad quien ha dicho que si es de Madrid pues yo no lo había oído en la vida si lo habíais oído lo del martillo así es que hay que escuchar más a las personas mayores luego dicen que pero que mayores no es un insulto sí pues a mí la pluma me parece un elemento político me parece sobre todo porque claro a mí la pluma me hizo marica mucho antes que un rabo ajeno no y esto es una cosa que los que hemos sido niños maricas o niñas lesbianas hay una cosa claro cuando a ti te empiezan a llamar maricón a mí me empezaron a llamar maricón y a pelarme por maricón sin yo haber todavía actuado yo todavía no había consumado entonces claro era muy injusto porque solo te llevas la parte mala el insulto la hostia porque si yo hubiera tenido una balanza me acabo de comer un rabo fenomenal voy por la calle me da maricón y me tiro una pedra lo pongo en la balanza digo gana el rabo pero bueno cuando no has tenido el otro estímulo es todo súper injusto porque saben antes que tú lo que a ti te va a acabar gustando que eso también es muy importante por eso odio este lema de ames a quien ames esto que es del opus dei o sea no a uno no le dan de hostias por la calle por quien ama a uno no le echan del trabajo por quien ama porque tiene pluma por quien es y entonces eso hay que dejarlo sobre todo porque además solo legitima solo digamos que cuando la sociedad quiere dejar de ser profundamente homófoba lo legitima a través del amor del amor universal del amor fraternal no no esto va de comerse coños y de comerse rabos y de hacer comunidad y vivir como te dé a ti la gana de hecho desde cierta posibilidad de disrupción en un mundo que es que asumimos que lo que tú decías que lo binario es una porquería que todo al final nos somete a un régimen que no es el que queremos vivir con lo cual y también esta cosa ¿no? eso de bueno pero hay que normalizarse hay que no no pero si ya hemos descubierto que ese lugar es infecto con lo cual no me quieras meter en el mismo en la misma olla que está a punto de ebullición total claro esto lo cuenta también Rodrigo Cuevas yo creo que es una experiencia compartida en las infancias maricas el rollo de que a ti y probablemente claro estaba pensando en un amigo que yo tenía en Madrid que era que sigue siendo supongo si no ha evolucionado y trasexual y y tenía pluma ¿no? y entonces lo que pasa que él claro había aprendido a cambiarla quitársela tal porque decía hostia es que voy a ser o sea lo que quiero decir es al final da igual tu orientación sexual si tienes pluma vas a chupar ¿por qué? porque al final el castigo al marica o al hombre con pluma es que no eres lo suficientemente hombre porque al final la masculinidad se define por oposición claro es lo que no es una mujer pero fíjate es muy curioso porque no se define igual en todas las culturas hay culturas para las que ser hombre es lo opuesto a ser mujer pero hay otras culturas donde ser hombre es lo opuesto a ser niño es decir la hombría tiene que ver con lo adulto es una oposición a un momento de irresponsabilidad de desconocimiento y sin embargo en muchas otras ser hombre es lo opuesto a la mujer a mí me interesan mucho las culturas donde la hombría tiene que ver con dejar de ser un niño y asumir tu propia responsabilidad sobre todo porque es perfectamente equiparable a ser mujer que es dejar de ser una niña es asumir que eres adulto o adulta y eso me interesa mucho que lo otro esta cosa de la lucha de sexo lo que quiero decir al principio de tener amigas de verdad es que me parece súper importante o sea de repente hay gente que sigue planteando tú sigues viendo secciones fresquitas y miranías en televisión donde se debate ¿pueden los hombres y las mujeres ser amigos y nada más? en serio en el siglo XXI esto sigue pasando de modo que es que hay mucho curro por hacer y ese curro por hacer tiene que ver con que nos miremos en otros modelos y sobre todo que aspiremos a un lugar mucho menos opresivo es que yo ni siquiera sé si ser un tío cis ahí como que súper aferrado a lo suyo es tranquilizador es que no lo sé desde luego es peligroso porque estamos hablando todo el rato como de dar alternativas y futuros posibles a la masculinidad y estoy de acuerdo hay que dar otra serie de narrativas pero quizás haya también que hablar de las otras narrativas la masculinidad tóxica mata literalmente los hombres que la habitan tienen muertes violentas beben más tienen más problemas de consumo de drogas de alcoholismo se pegan más se pegan tienen que estar permanentemente tienen muchísimos trastornos mentales muchísimas depresiones la masculinidad tóxica no renta no paga la pena que se dice por aquí al final es peligrosa para las mujeres desde luego muy peligrosa pero también es peligrosa para los hombres que la habitan esto lo explica muy bien y Ciarciga también en su libro sí y yo de vez en cuando me hago la misma pregunta y es si existe una femineidad tóxica hombre esperanza guerre claro a eso me refiero a mi madre sabes o sea pero es decir que también esa sociedad que ha generado una masculinidad chunga y súper tóxica también ha generado una forma de ser mujer que conduce a la infelicidad a la intolerancia o sea que realmente no tiene tanto que ver con el lugar donde estés por supuesto que es mucho más común y mucho más violenta y nos interpela mucho más porque nos mata la masculinidad tóxica pero que tengamos en cuenta que es que al final es el resultado de un sistema en el que estamos estableciendo además unos cánones que no son libres que no son naturales que no son divertidos que tienen que ver con una emulación de cosas que además tienen que ver con cosas como el triunfo como el poder como la sumisión como no ocupar nunca y además hay una cosa que a mí siempre me da mucho miedo y es esta gente que siempre piensa que se legisla para los demás por ejemplo cuando hablábamos del punitivismo en cuanto a crímenes sexuales y demás o cualquier clase de delitos es gente que siempre legisla sabiendo en su fuero interno que nunca va a pasar por la cárcel yo te aseguro que no tengo claro que yo no vaya a pasar por la cárcel con lo cual si yo legisla o si yo tuviera que votar votaría por una legislación carcelaria penitenciaria positiva para el ser humano porque no sé en qué momento voy a estar allí pero vivimos en una sociedad donde la gente que legisla asuma que nunca va a estar en el otro lado la gente que privatiza la sanidad asume que nunca va a necesitar sanidad pública y de repente vamos haciendo esto cada vez más cada vez más y estrechando la posibilidad no ya de empatía porque la empatía también es peligrosa porque a veces la empatía dice Belén Gópez una cosa que me gusta mucho y es que tenemos que tener cuidado con la empatía porque a veces yo puedo empatizar tanto con tu dolor que estoy tan afectado por tu dolor que no tengo la fuerza para ayudarte porque también estoy sufriendo tu dolor y me quedo allí también agazapado en el suelo contigo no la empatía hasta un punto pero que también que nos deje capacidad de reacción para ayudar a quien sufre pero me parece que tiene mucho que ver con ese lugar en el que nos ocupamos de los unos y las otras que eso también es binario y asumir que tú estás legislando que estás planteando que estás para los otros para los que les pasan cosas para los que enferman para los que no tienen dinero para los que van a ir a la cárcel pero tú nunca estás ahí y yo creo que sería muy interesante y creo que cuando antes se hablaba de la nueva política lo había cambiado yo creo que llegó un punto en la nueva política de ilusión en el que había gente legislando que estaba en el lugar de aquella gente que iba a ser afectada por esa legislación por ejemplo la ley Mordaza es el gran error es la sensación de que hay gente que nunca va a hacer política en la calle y por eso legisla así porque asumen que siempre van a tener ese lugar de privilegio desde el que hacer política y manipulación y no entienden que el espacio público es fundamental para las políticas y legislas cosas como la ley Mordaza entonces yo creo que eso también tiene que ver con esa cosa binaria tóxica y de bandos no de fronteras sí más intervenciones preguntas no bueno mientras lo pensáis con esto que estabas diciendo estaba pensando también en las narrativas lo que decía Itsole antes de todo esto de reivindicar la alegría y esa revolución que es una frase que decimos mucho pero que luego yo creo que no transmitimos bien o sea yo no sé hasta qué punto estamos siendo capaces de transmitir al resto de la gente lo increíblemente divertido alegre empoderante y reconfortante que es la libertad y el ser quien quieras ser y decir bueno pues hago lo que me da la gana y dentro de lo que puedes hacer claro lo ves que eso es un arma de doble filo claro es como cuando reivindicamos el sentido del humor pues yo asumo que reivindicar el sentido del humor o imponer el sentido del humor también es una forma muy brutal de clasismo porque hay gente que de verdad no está para reírse de nada porque el dolor es suficiente es excesivo la precariedad entonces no puedes exigirle oye ríete de esto que me hace mi gracia pero tiene que ver incluso con el con la autoparodia es decir yo puedo hacer chistes de mi discapacidad pero porque soy un privilegiado porque vivo en un entorno un entorno cariñoso porque tengo una buena situación económica y laboral pero entiendo que alguien que esté en su casa jodidísimo o jodidísima no le haga ninguna gracia que yo desde ese lugar pueda bromear con cosas que además le hace sentir como que está fuera porque el código del sentido del humor le han hecho perder y es lo mismo que transmitir alegría o sea es que hay gente a la que si le transmitimos la alegría es probablemente como si le damos una patada en la cara o sea lo que hay que hacer es dejar claro que se puede llegar a muchos sitios y que tiene que ser una tendencia la felicidad y que no tiene que ser algo a lo que pero hacer desde un lugar de comodidad y de privilegio a mí a veces me da miedo y aparece una falta de respeto sí es verdad que no estamos hablando en algún momento de clase y al final el discurso si lo olvidas es que al final el discurso de clase es más importante sí porque o sea yo lo que no puedo soportar es la gente rica que está constantemente enfadada esto o sea tendría que llevar a la expropiación completa de todos sus bienes vamos a ver estás forrada sonríe sonríe vale que entiendo que se ha muerto tu mujer ese día puedes llorar por supuesto una desgracia pero esta cosa de odiarlo todo odiar el mundo ¿cómo puedes odiar el mundo si en su injusticia te ha tocado a favor? o sea disfruta de esa cosa y asume el gran problema de esta gente es que no asume su buena suerte y cuando tú no asumes tu buena suerte no eres capaz de entender la mala suerte de los otros y entonces te crees una cosa que lleva el meritocracia que es una mierda como un piano pero si pensáramos más en la suerte y entendieramos estos señores y señoras a la Patricia Botín tenía que seguir descojonándose cada día en la tele y tocándose los pezones y yo así a lo mejor le perdonaba su codicia o sea mira la tele pública el minuto de la Patricia Botín la Patricia Botín ha sido un dedo riéndose tal siguiente luego una noche el minuto de Florentino Pérez pues lo mismo y hay gente que dice sí somos ricos no rimos de vosotros pero estamos súper contentos entonces ya que dejen de mierda ya solo con eso yo creo que tenemos una calidad estupenda ¿tenéis más preguntas? porque si no tiro yo con la última y nos doy dos anuncios más sabía yo cuando toco de dijera que iba a cerrar con respecto a eso de la felicidad yo creo que lo que vende es youtuber enfadado que tú empatizas con él porque tú estás frustrado en tu casa y aparte se utiliza como herramienta de marketing político es decir ese tío con esa expresión con esa forma de hablar va a recibir dinero y va a llegar donde tenga que llegar y creo dándole una vuelta a que el feminismo podría romper eso en el sentido de que los hombres en general por nuestra educación carecemos un poco de conocer ciertos sentimientos y nos enseñan que nuestros sentimientos son odio frustración y alegría por conseguir o conquistar algo entonces cuando aprendiésemos a diferenciar ciertos sentimientos romperíamos un poco ese status quo creo me interesa mucho las dos cosas que planteas la primera yo siempre pienso en eso en esos youtubers que se forran desde el odio de su lugar de outsider y demás pero que poco a poco ese discurso de odio de outsider de pobrecito yo de estoy en la mierda y nadie me hace caso poco a poco ese discurso les llevan a forrarse irse a Andorra hasta que momento puedes seguir manteniendo ese discurso cuando ese discurso es simplemente un discurso que engaña a tus seguidores pero que deja de ser verdad para ti no pero por mucho dinero que haya si yo soy un espectador tuyo y te he seguido al principio en el que estabas ahí luchando por seguir de la mierda tal y ahora estás en Andorra sin pagar impuestos y sigues transmitiendo ese mensaje yo pienso tú en realidad eres un impostor pero yo al otro lado me lo sigo creyendo ¿por qué me lo sigo creyendo? porque quiero ser como tú porque quiero ocupar ese espacio porque quiero que más gente a lo mejor lo que me acaba dando igual es el youtuber lo que me importa es la comunidad que se ha creado alrededor de toda la gente que recibe ese enfado no recibe los royalties que recibe el youtuber y siguen alimentando eso eso me preocupa y por otro lado respecto a explicar los sentimientos yo creo que eso nos vendría muy bien a todos a todas a todes pero no sé y creo que no es trabajo del feminismo o sea yo creo que esto es trabajo de la cultura incluso de padres a hijos de lo que tú quieras pero sí creo que tampoco le podemos exigir al feminismo igual que si deshijo que se haga cargo de industria cultural por favor pero no le voy a exigir que tenga que ser también una escuela constante de sentimientos porque además los sentimientos no son más que una traslación racional de un montón de cosas y de acervos culturales etcétera al final todos tenemos los sentimientos en la cabeza y tiene que ver con cómo nos han formado y cómo nos interactuamos y seguramente no podemos pedir que nos expliquen o que nos hagan entender esos sentimientos cuando formamos parte de los mismos que han contribuido al bloqueo con lo cual también tenemos que saber de parte de quién estamos y qué lugar queremos ocupar y yo creo que yo siempre hago la metáfora de la mudanza es decir yo creo que hay un hay un trabajo que tenemos que hacer de oye tío machista tóxico peligroso o sea que vives ahí en una cueva llena de cartetines sucios y de ropa sin lavar no vengo a decirte mírate tú en tu privilegio no vengo a decirte mira vivís en un en un cuchitril y poco a poco vamos a ir saliendo de aquí te voy a dar a hacer las cajas aunque me dé asco y vas a ir a un lugar iluminado pero al menos tienes la perspectiva del lugar iluminado lo que no tienes la perspectiva que le está dando la ultraderecha a ese tío rancio que vive en el sótano lleno de ropa sucia es te acuerdas lo bonito que estaba esto cuando entraste a vivir y te sentí independiente y todo estaba limpio y no había ropa por el suelo bueno a ese lugar ya no puedes volver ese lugar ya no existe entonces tienes que ir a otro lugar más luminoso yo creo que es un trabajo de todo el mundo en el que tenemos que contribuir en la medida que nos dejen en muchos casos hablando de lugares luminosos voy a aprovechar para hacer dos anuncios porque sé que en cuanto cerremos la mesa todo el mundo se va a ir corriendo la barra a por cerveza sabéis que esta escuela está llena de luz de amor y de alegría un poco más baja de presupuesto entonces tengo que anunciaros que hay una rifa de Merchan que podéis luego comprar las rifas en aquella mesa y por cierto después hay un taller de baile asturiano con Herba Mora y después les greques y tecnobajes así que nada venga otro y un aplauso para todas ellas así que nada y fiesta te voy a hacer en realidad no es la última pregunta es una súplica lo que te voy a hacer porque tú te explicas muy bien y yo estoy muy preocupada entonces ¿con qué? vamos a contar esas cosas a mí lo que me gustaría pedirte es que explicaras a toda la gente que está aquí pero sobre todo a toda la gente que nos está viendo que suele ser bastante ¿por qué hay que votar? porque no sé cómo lo ves pero yo estoy que no me entra la camisa queriendo que pasen cosas buenas y que además no queremos votar al patrón no queremos votar al sistema que ya existe queremos probar qué pasa y lo que pasa además sabemos hay una cosa que sí hemos aprendido en cuatro años que se pueden probar cosas y encima mejorarnos un poquito la vida subir el salario mínimo evitar que la gente se quede absolutamente a la intemperie durante una pandemia durante una guerra eso es algo que se puede hacer con lo cual es compatible no es esto de el orden y los experimentos con gaseosa no, no se han podido hacer experimentos que han mejorado nuestra vida nuestra convivencia y además hemos podido seguir viviendo bien regular mal pero un poco mejor de lo que estábamos por supuesto que vale hay que trabajar la cesta de la compra hay que trabajar los alquileres pero eso está en el programa electoral con lo cual hay que votar porque todavía podemos aspirar a más cosas y porque volver a lo que proponen en realidad no nos interpela a nosotros es que lo increíble es que mira es que somos como yo cuando habla el papa que me cabreo mogollón y digo pero ¿por qué me cabreo si no soy de su club? pues me pasa igual con la ultraderecha es decir ¿por qué no escuchamos a quienes de verdad nos interpelan y a los que de verdad plantean que se pueden seguir haciendo cosas y que las cosas no tienen por qué quedar así o sea yo entiendo que hay una parte de decepción obviamente pero también porque hay que entender que los mecanismos de poder nunca han sido mecanismos de izquierdas el poder está y sobre todo por una cosa muy importante que hay que votar que para mí es una obsesión la política es el auténtico contrapoder lo único que podemos hacer votando es tener un contrapoder de los verdaderos poderes o sea la presidencia el gobierno no determina el rumbo económico de un país ni el sistema no pero lo que se hace es modularlo lo que se hace es protegernos con una especie de paraguas sobre lo que de verdad quieren los auténticos poderes cuando votamos a izquierda estamos generando ese contrapoder esa pequeña sombrilla si votamos a la derecha y a la ultraderecha es que no hay filtros o sea es que directamente nos vamos a poner cara al sol sin ningún tipo de protección solar y eso nos va a acabar quemando con lo cual aunque el contrapoder que nos demos de izquierda nos parezca poca cosa para lo que está cayendo imaginemos lo que sería sin tener ese filtro de protección votar que luego ya hagáis lo que os dé la gana pero que yo votaría por eso pues muchísimas gracias Bob a vosotros muchas gracias a vosotras a vosotres gracias aplausos 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 Gracias.